El embajador de India en México, Muteh Kumar Pardechi, se manifestó convencido de contar con un capital humano especializado en el campo de las tecnologías de la información y comunicación, en un tema que vincula a Yucatán y su país en una visión compartida de crecimiento económico. Al recibirlo en la sede del Ejecutivo, el gobernador Rolando Zapata Bello y el diplomático de la Nación Asiática coincidieron en la importancia de construir una agenda bilateral en la materia, mediante la generación de becas que propicien un intercambio educativo que beneficie el desarrollo de ambos territorios. El mandatario estatal resaltó la presencia de la Universidad Politécnica de Yucatán y el Parque Científico Tecnológico como destacados nichos de investigación, ciencia e investigación en la región sur-sureste del país, acompañado de los coordinadores general de asesores Erick Rubio Bartel y de asuntos internacionales. William Pérez Loría Zapata Bello recalcó el respaldo que se le brinda a la juventud yucateca en su formación digital, con la entrega de más de 57.000 computadoras portátiles en los últimos cuatro años a través del programa Bienestar Digital. Ambas autoridades planearon afianzar un acercamiento directo para que productoras de cine hindú que se realicen en Bombay encuentren en la geografía yucateca diversas locaciones para realizar futuros firmes y así promover los múltiples atractivos de la entidad. Notivision.